amigos del marcha tevia prende estamos aquí con un mini cargador frontal tela caterpillar este es el 59 es el 59 3 pues no prendía solamente que aquí dejaron los dueños el estaré flujo que solamente prendía con arrancador no me está patrocinando algún día me patrocina pero el problema de este mini cargador amigos 259 3 es que yo le he estado sacando ya los inyectores por ese motivo es que no prendía y son unas de las fallas que tienen a estos estaban como pueden observar de hecho lo estoy sacando duros llenos de lodo miren para poder limpiar todo el sistema y pues que quede que quede muy bien porque ese es uno de los problemas que lo tenía no prendía y pues este ahora sí que le estamos quitando los inyectores pero este ya lo afloje hice poquito W40 para que aflojara y poder solucionar este problema amigos era todo lo que lo que traía este le pusimos también las bujías incandescentes nuevas le pusimos el switch nuevo traía un problema eléctrico desde el alternador y el estaré y como pueden ver tenía mucho cable cortado y le tengo un releyo que le estoy probando la manguera del respiradero estaba tapada de lodo, de aceite, tierra y pues el arrancador es malo amigos porque pues jode los motores y este como les digo vamos a ver si sacamos este porque estaba durísimo de hecho para poder aflojar un poco tuve que ingeniármelas con este porque ni con el extractor salió amigos pues este cosa aquí nomás le pegué poquito en una esquina y poquito en otra una en otra en otra hasta que dio vueltita el solenoide del estar solenoide de la bomba pues está bien sólo vamos a limpiar los inyectores que quede todo limpiecito ponerlos para atrás y ponerle el sistema de compresión diésel para ver qué que inyector pueda estar fallando para reemplazarlo amigos porque esto no hay no hay kit para estos inyectores tienes que comprar el inyector y ya les digo ya cuando estemos poniendo el sistema de presión de chequear la presión del motor de los inyectores del diésel subo la segunda parte y como les digo no prende nomás es tarea tatatata pero hasta que le echas arrancador prende y eso puede ser que ya como les digo muy posiblemente ya los inyectores son los que estuvieron fallando porque realmente se cayó una orange aquí y estaban tapados de carbón y de hecho ya se pueden ver hasta los orificios de quien apunta pero vamos a calarlos y testearlos amigos entonces a ver cómo es cómo quedan sigan apoyando el marcha tv pues a esta le vamos a cambiar los sellos del diferencial aquel es un tecauchi motor cubora también a ese le vamos a dar una manita de gato porque trae un problema eléctrico este es un misubishi que también lo vamos a sacar es un diésel que trae problemas del def pero ahorita vamos con este mini cargador que estaba consumiendo corriente como en un vídeo atrás pudieron ver en este probador y aquí están los seis que le pusimos de las bujías incandescentes y un relay que andaba también mal el main relay de este mini cargador frontal que pues vamos a solucionar el problema gracias por apoyar soy su amigo jose de en marcha tv aprende y sigan apoyando ahí en facebook y youtube amigos bendiciones amén 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 Gracias.